Tenemos dos semanas para lograr ese doble efecto. Que H. Bildu tenga el diputado y que la derecha tenga uno menos. Lortuco de Hugoeta, la nera. Araba Urrera. Se metaraban San Prudente en una homendad. Y hay que prolongar la fiesta. Hay que prolongar la fiesta. Y frente a todas las consideraciones, propuestas y razonamientos en torno al voto. Yo digo, hay dos en Araba que tenéis que tener en cuenta. Uno es, hay que prolongar la fiesta y otro vale para toda Euskal Herria. El día 28 hay que amargarles la noche a todos los fascistas en el Estado español. Bueno, Euskal Herria, Bildu. Un... 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 ¡Gracias!